En serio, tus besos son tan necesarios Vamos a dejarnos de misterios Así tú digas lo contrario En serio, te has convertido en algo mágico Tal vez yo quiera ser tu novio Solo dime que sí No digas que no, mai, dime que sí Que esta noche serías para mí He esperado mucho tiempo para esto No llenemos las excusas con pretextos Tienes todo lo que me gusta En mi vida tú encajas, pa' mí todo se ajusta No perdamos la oportunidad Que tenemos después nos da Y aquí no perdemos, siempre ganamos Dándolo todo, de aquí no nos vamos Quiero saber lo que has pensado Reservo el hotel Y aquí no perdemos, siempre ganamos Dándolo todo, de aquí no nos vamos Quiero saber lo que has pensado Reservo el hotel No digas que no, mai, dime que sí Que esta noche serías para mí He esperado mucho tiempo para esto No llenemos las excusas con pretextos No digas que no, mai, dime que sí Que esta noche serías para mí He esperado mucho tiempo para esto No llenemos las excusas con pretextos En serio En serio Tus besos son tan necesarios Vamos a dejarnos de misterios Así tú digas lo contrario En serio Te has convertido en algo mágico Tal vez yo quiera ser tu novio Solo dime que sí No digas que no, mai, dime que sí Que esta noche serías para mí He esperado mucho tiempo para esto No llenemos las excusas con pretextos No digas que no, mai, dime que sí Que esta noche serías para mí He esperado mucho tiempo para esto No llenemos las excusas con pretextos Ok Dímelo, Rosso Juan Roldán DJ K Dímelo, Rosso Gracias por ver el video.